Música Bueno, es difícil, ¿no?, por ahí pensar mucho ahora. Son momentos que, bueno, a medida que van pasando el tiempo hay que ir tomándolos y hay que ir empezando a recordar con alegría, ¿no?, como era él, recordar sus cosas buenas y recordarlo en ese sentido, ¿no?, y bueno, es duro, es difícil, ¿no?, por ahí resumir un poco en palabras. Como un tipo sencillo, humilde, muy cercano. Yo estuve un año con él y era una persona muy cercana, muy sencilla. Un tipo que siempre iba de frente y que decía las cosas claras y siempre te trataba de igual a igual, sea como fuera, seas quien sea, siempre te trataba de igual a igual, así que creo que eso es una de las cosas más valorables que creo que tiene una persona y él la tenía, ¿no? Cada uno, yo hablo por mí, ¿no?, cada uno de nosotros seguramente que lo recuerda a su manera, lo recuerda, esas son cosas muy personales, ¿no? Y yo siempre lo tengo presente, siempre recuerdo muchas cosas, las charlas que tenía con él también en esa pretemporada que he hablado mucho, hablaba mucho con él y, bueno, sí, sí, se lo recuerda mucho. No, no, pero yo creo que esto va a ser así y va a seguir creciendo año tras año porque se lo merece, se lo merece sin ningún tipo de dudas porque ha vivido una vida en este club y yo creo que esto no se ha de perder. Estoy seguro que no se va a perder y año tras año lo vamos a estar recordando siempre con la frente alta, ¿no?, con mucho orgullo, con mucha alegría de verlo personalmente podido conocer y poder compartir, haber podido compartir cosas con él y sobre todo con ese respeto tan grande que él generaba, ¿no?